Hola, vamos a regresar a Vicente Fernández Jr. Fíjense que acudió al nombramiento de una calle en honor a su padre. Ahora se llama Avenida Circuito Metropolitano Vicente Fernández Gómez. Y esto justamente fue en el municipio de Tlajumulco. Allá el presidente municipal Salvador Zamora estuvo presente en la ceremonia junto con el primogénito del charro de Huentitán. Ahí estuvo también Mariana acompañándolo, Mariana, novia de Vicente Fernández Jr., que ahora sí no se separan para nada. Y bueno, y justamente Vicente Fernández Jr. habló en este evento dedicado a su padre. Vamos a ver qué es lo que dijo. Estoy aquí muy contento, muy orgulloso y a nombre de toda mi familia, a nombre mío, de mis hijos, de Mariana, estamos agradecidos con todo el gobierno de Tlajumulco con Salvador y con todos ustedes y con todos los medios de comunicación y muy honrados con que este circuito, esta avenida, lleve el nombre de Vicente Fernández Gómez. Muchas gracias. Qué maravilla que aún partiendo de este mundo siga dejando legado don Vicente, siga siendo reconocido y como hijo imagínate que el pecho hinchado de poder asistir a nombre de tu padre para este gran reconocimiento. Vicente Fernández Jr. siempre ha sido el más cercano a la prensa, el más accesible y bueno, es quien da ahorita en este momento las palabras a nombre de toda la familia. Oye, y no se separa de Mariana, su novia, no se separa, bien enamorados. Que andan diciendo que está aquí en familia y todo. Ah, pues no lo hubieran. Ah, ya vivieron juntos ya, a ver, a ver, a ver, cohabitando. Pues sí, están compartiendo, hay techo según me había enterado yo. Pero mira, desde que se conocen, desde que empezaron, no se separan. Bueno, es que Vicente tiene su casa y tiene una cabaña como cada uno de los hijos de don Vicente Fernández en el rancho de los Tres Potrillos. Y Mariana, pues ha pasado, hay tiempo en el rancho también. O sea, en la cabaña. En la cabaña, muy bonita por lo que yo he visto de lejos, nada más en Zoom. No me ha tocado estar ahí, pero muy bonita. Yo sí los he visto, miren, así, cerquita, enamorados, enamorados. Oigan, pues ya que estamos hablando de los Fernández, déjenme, les digo, continuamos con temas, porque mientras tanto, el potrillo enterneció las redes con estas imágenes al lado de su nieta Cayetana. Ya ves que nos habías dicho, Mona, hace rato que fue su cumpleaños. Y con estas palabras que dice, estoy seguro de que Dios te envió, pues no más para mí. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa, viviendo a un orgulloso y feliz abuelo. Estaba ahí también en América, la abuela, estaba Doña Cuquita también en la celebración. Yo creo que ella ha venido a unir mucho más a toda la familia. Mira, mira, ahí está Camila. Sí, y así es como pasa que en todas las familias cuando hay pérdidas, momentos tan dolorosos, también hay momentos de celebración y que dan un respiro emocional para seguir adelante. Y que se agradece, en verdad, creo que estos momentos tan complicados, difíciles que pasó la familia, que sigue pasando con la partida de don Vicente Fernández, ha hecho por lo menos a Alejandro ser más cercano y más abierto con su público. ¿Por qué? Porque Alejandro ha utilizado sus redes sociales para documentar un poquito más cómo va viviendo el duelo, también para compartir momentos muy familiares, muy personales, como es este caso que estamos viendo del cumpleaños de Cayetana, como en su momento la semana pasada también compartió que Doña Cuquita volvió en parapente por el lago de Chapala, como compartió también el momento de llanto cuando tuvo que regresar a un concierto. Entonces, estos momentos que marcan a cualquier ser humano han hecho a Alejandro abrirnos más su vida, compartirnos el sentimiento de un ser humano y cómo va evolucionando el dolor a través del tiempo. ¿Y sabes a mí qué me encantó de Camila, que la vi recientemente en el evento este, en el concierto de Moderato, canta, tiene una voz tan propia, tan única. Ah, claro, cantó con Jay, sí, 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 muy bonita. ¿Sabes qué? Tiene una tesitura muy Shakira, ¿sabes? Parecería nasal, pero no, en efecto, es muy particular. Sí, sí. Y bueno, Alejandro Fernández estuvo en el Auditorio Nacional, justamente el fin de semana, lleno total, obviamente. Y quien nos comparte también estas imágenes, bueno, es tanto Camila Fernández como América, su madre, que también en sus redes sociales está en estos momentos tan especiales, tan unida de la familia y tan unida a Alejandro, por supuesto. Hay la fiel prueba de que sí la vida de repente termina, pero continúa, mientras unas personas se van, parten a otro lado, la vida continúa, sigue, y ahí estamos viendo a una Cayetana que viene a inyectarle esa vitalidad a toda la familia que los hace reunirse en momentos dolorosos, que los hace sacar carcajadas, risas, y bueno, a un padre y a un abuelo. Sí, claro, y una dinastía, ¿no? Exactamente, y una abuela orgullosa y presumiendo sus mensajes divinos.